¿En serio? ¿Cómo? Nos ha pegado un CV, Lely Wow Se ha picado de lleno, eh ¿Cómo coño nos ha matado los dos, tío? Pero es que Lely está cayendo en caída libre No lo entiendo, ¿cómo cojones nos ha matado los dos? Nuestra Lely está cayendo ¿Nos lo van a robar o qué? Rompelo, rompelo No sé cómo cojones nos ha matado Yo no lo veo No lo veo, pero... Ha petado Ha petado Sigo pensando Que con todo, esto no es ni entrenamiento ni nada Esto acaba siendo una ward contra la protaes de las de siempre Que no sirve para nada, pero bueno Es Lely Madre mía, madre Me encanta, Divo, se han morido Se han morido Se han atropellado uno con el cual Y a ti te quiere matar a Lely Tengo una imagen por debajo del mapa Aguanta tú aquí, me voy con un 4 El TV te ha atravesado el mapa, mira a ver si pueden salir Ya está, los dos fuera Eh, hay un tío de cojo Ya, no No sale mi caráver No sale mi caráver No sale mi caráver Aguantos los spams, aguantos los spams Aguantos los spams Aguantos los spams Ahora te tiro a todos No puse a solo Va Va Ya No sé por qué Me voy a la máquina los billetes Tío, no puedo robarme, suicido Oigo pasos, oigo pasos Ni siquiera saltando a la derecha Buena, sencillo Hay uno, eh, está en asa, eh Arriba, Hugo Arriba, Hugo Vale, no lo hagas Eliminado, otra Hay otro, eh Hay otro, eh Vale, vale, algo va por él Vale, yo me quedo Vale, Charly limpia Bueno, ya no está No, no, no hay otro, eh Eh, pues digo yo Lamos Eliminado, otra Rack Gracias.